Brianna, te amo, te amo todos, tu niña te quiere. Es el mensaje que envía esta madre a su hija que desapareció desde el pasado lunes sin dejar rastro. Brianna Guzmán, de 22 años, es una joven madre soltera. Fue a comprar medicinas a la farmacia y no ha regresado. Desde su misteriosa desaparición, sus pequeños hijos reclaman su presencia. Ella tiene dos hijas, tiene una hija de 5 años, Janelle, ahorita está con su papá, y tiene Jade, que tiene 15 meses y pues todavía le da pechito. Darlene Durán, madre de Brianna, asegura que no tenía motivos para que su hija se fuera de la casa. El novio de Brianna asegura no haberla visto, pero esta madre sabe que ella tenía problemas con una mujer que fue pareja del novio de su hija. La muchacha le ha pusido muchos threats por vida vía Facebook, por llamadas de voicemail y sí fuimos a la policía a ponerle un restraining order. Amigos y familiares han puesto la fotografía de Brianna en las calles para ver si alguien tiene alguna información. La policía está investigando el caso y pide a la comunidad llamar a este número de teléfono si es que alguien la ha visto. Me siento horrible, es mi hija. Pues que Dios la traiga bien y sana y que nos la regrese, que no le, ojalá que no le pasó nada. La familia de Brianna no ha parado, la ha buscado por todas partes. También están realizando cadenas de oración para pedirle al Todopoderoso que sea encontrada. Desde Los Ángeles, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!